Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí os queríamos presentar una serie de vídeos que vamos a hacer ahora mismo y empezamos con este hoy, que tiene por título ¿Por qué se os mueren las plantas? En Homey Jungle, nosotros al principio de salir como tienda online, estuvimos haciendo unos estudios de saber a la gente, pues oye, ya no sólo por qué se le mueren las plantas, sino a cuánta gente se le mueren las plantas antes de tiempo, ¿no? Y entonces estuvimos viendo que a un 80% de vosotros y vosotras se os mueren las plantas antes de tiempo. Es una barbaridad, es decir, las plantas, como seres vivos que son, se van a morir, antes o después, eso está claro. Pero ¿por qué se mueren tan pronto? ¿Por qué algunos de vosotros se os mueren en semanas, en meses, cuando son plantas que deberían de durar mucho más? Pues si os interesa eso y si queréis abandonar el club de los mataplantas y pasar al club de los que saben algo de plantas y no se le mueren tan fácilmente, continuad viendo este vídeo. Empezamos con el siguiente consejo. Número uno, que es trasplantar. Es decir, el hecho de trasplantar la planta en una maceta adecuada, en una maceta lo suficientemente grande, es uno de los motivos y de los errores por los que tantas plantas se nos mueren muy rápidamente. Os voy a enseñar precisamente a lo que me refiero. Monstera deliciosa, ¿verdad? Se ve bastante bonita, es una planta muy chula. Una maceta, digamos que la acabamos de adquirir en una tienda convencional, cualquier garden, cualquier vivero de España o incluso me atrevería a decir de otras partes del mundo, donde tenemos una maceta típica de vivero productor. Una maceta de plástico, pues bueno, no demasiada calidad, ¿verdad? Una maceta de plástico con agujero de drenaje muy grande, donde, como podéis observar, la planta nos está lanzando ya un mensaje, que es, oye, querido amigo, no tengo espacio. Es decir, estoy buscándome el espacio por el agujero de drenaje para sacar mis raíces. ¿Por qué está lanzándonos ese mensaje? Pues precisamente porque aquí dentro lo está pasando mal. Es decir, aunque veamos que la planta en principio está bien, ¿qué va a suceder si no trasplantamos la planta enseguida? Pues va a suceder lo siguiente. Vais a poneros a regar la planta, vais a poneros a abonar la planta, a fertilizarla, y cuando la fertilicéis vais a ver como lo que estáis echando de fertilizante, en vez de ir a la tierra y poder quedarse disponible para la planta para las próximas semanas, está yendo directamente a las raíces, por lo que la planta está absorbiendo muchísimo nutriente, mucho más del que debería, y muy rápidamente va a empezar a ponerse fea, va a empezar a tener problemas, ¿vale? Eso por un lado, el tema del abono, pero por otro lado, estamos limitando su crecimiento. La planta, como siempre digo, lo que vemos, las hojas, los tallos, eso es lo que vemos, no si está bonita, si no, y nos empieza a lanzar ciertos mensajes, pero la mayoría de los problemas de las plantas suceden aquí abajo, en lo que no vemos, en las raíces, y aquí estamos limitando tremendamente su crecimiento en una maceta tan pequeña y comprimida. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer, y os voy a enseñar, cómo trasplantar esta planta, por ejemplo, y también os voy a decir que en la tienda online de Home & Jungle esto no sería necesario hacerlo, porque nosotros, como nos hemos dado cuenta de este problema, todas nuestras plantas vienen trasplantadas en nuestras macetas, como la que veis aquí, de diferentes colores, y ya vienen trasplantadas a vuestras casas, por lo que este paso engorroso que vais a ver, os lo vais a ahorrar siempre que adquiráis vuestras plantas en homejangel.com. Pero bueno, vamos al lío, vamos a trasplantar esta para que veáis a lo que me refiero, y para que veáis, pues bueno, el problema al que me estoy refiriendo. A ver si no me cargo aquí esto demasiado. Como veis, no va a ser sencillo, porque esto viene, como decimos en España, muy, muy petado. Esto está petado totalmente, está totalmente enganchado. Y mirad, mirad bien, por favor. ¿Os fijáis aquí cómo están las raíces? Las raíces están al límite, estaban todas aquí bordeando ya la maceta, y pidiendo, por favor, que la trasplantemos. Necesita más tierra. Prácticamente lo único que tenéis aquí son raíces, y como os digo, os vais a cargar la planta enseguida, si no hacéis un buen trasplante. Entonces, como veis, es complicado, porque las... Fijaos, fijaos esto. Las raíces estaban súper apretadas, y estaban aquí dentro de los agujeros, los huecos de drenaje que veíamos aquí, y por tanto nos ha costado bastante sacarla. Entonces, una vez tenemos la planta, como veis, con las raíces aquí ya apretadas, lo primero que tenemos que hacer es darle un poquito de tierra, ¿vale? Nosotros también en la tienda online de Homie Jungle tenemos sustrato, vendemos también sustrato, que es sustrato específico para planta verde, un sustrato que sabemos que es muy bueno. Cada planta va a necesitar un sustrato un pelín diferente, en este caso, pues bueno, con un sustrato de turba rubia, con algo de fibra de coco, que permita drenar bien a la planta, va a ser el sustrato ideal para esta planta. Pero de tema de sustrato ya os hablaré en otro vídeo. Hoy vamos a concentrarnos en el trasplante. Muy bien, pues nada, le ponéis ante todo un poco de tierra por debajo. ¿Para qué? Pues para eso, para que la planta tenga un poco de tierra para poder comer, ¿no? Para poder desarrollarse. Después la vais a colocar dentro, ¿vale? Y como veis, pues bueno, evidentemente estamos hablando de una maceta, la de Homie Jungle en este caso, que bueno, esta por ejemplo, este es un diámetro de maceta de unos 17 centímetros, nosotros las de 17 centímetros las solemos colocar en diámetros de 20 centímetros, o sea, imaginaos la comodidad para la planta en un espacio mucho mayor, ¿vale? Y ahora, como tenemos bastante espacio vacío, pues vamos a proceder a eso, a rellenar con la turba, con el sustrato especial para planta verde de Homie Jungle, pero que bueno, que no hace falta que sea de Homie Jungle, oye, que podéis perfectamente encontrar sustratos de planta verde en muchas tiendas, ¿vale? No es necesario que sea nuestro, ni mucho menos. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser, pues nada, lo que estoy haciendo, metiendo tierra, metiendo sustrato, y la planta, pues si pudiera hablar, me estaría diciendo, Felipe, muchas gracias, porque estaba apretada de narices y estaba sufriendo. No pueden hablar, pero nos lo van a agradecer, pues sacando hojas nuevas, nos lo van a agradecer, estando espectaculares en nuestras casas, y yo como biólogo, pues os podéis imaginar la alegría que me hace ver a una planta que me, pues que eso, que me habla, que me dice que está mejor, pues francamente soy un poco friki, lo sé, pero me alegro mucho cuando las plantas las veo bien. Y me fastidia un montón cuando las veo en la mayoría de tiendas apretadas y donde vamos a comprar las plantas y nadie nos asesora, nadie nos dice que las trasplantemos enseguida, simplemente nos las venden y al cabo de unos meses la planta está más muerta que muerta, o al menos empieza a evidenciar signos de deterioro, ¿vale? Entonces nosotros nos adelantamos a eso haciendo esto, el trasplante. Pues nada está, mira, prácticamente ya lo tenemos. Mirad, habitualmente, ya que estamos, os digo, cuando trasplantamos nosotros, solemos poner la tierra aproximadamente que sobre un centímetro, dos centímetros, o sea, es decir, bastante hasta arriba, pero que tenga un poco de espacio. Lo ponemos bastante apretado, ¿por qué? Porque también va a ayudar a una planta como Sullivan, que es una planta que suele tender a abrirse, los que no queréis poner un tutor en el centro, los que no queréis poner una guía, que yo personalmente no la pongo en mi casa para Sullivan, porque me gusta así, es muy bueno trasplantar la planta precisamente en una maceta superior que le va a dar mucha más consistencia, ¿vale? Entonces la planta va a tener de por sí mucha más consistencia. Pues muy bien, queridas amigas y amigos, con esto tenemos el primer truco, parece algo banal, es algo muy sencillo, pero os garantizo que es una de las principales causas de por qué tantas plantas se nos mueren demasiado pronto. Espero que os haya gustado y seguid atentos a los siguientes vídeos que sacaré también con esta temática. Un abrazo, hasta luego.